¿Quiénes son para nosotros aquellos actores que van a jugar el mismo juego? Que están pensando el mismo mundo futuro que nosotros. Con ellos vamos a intentar consolidar una unidad en el proyecto. Con ellos vamos a tratar de estar unidos y organizados. Va a haber otro grupo que van a jugar de aliados, que quizás no participen de la misma fuerza política que nosotros, pero en este contexto histórico, en este momento y en determinado territorio quieran jugar con nosotros por algún interés particular que tengan de que algún proyecto se lleve adelante. En general son fuerzas políticas que en el momento del juego electoral presentan otras listas, pero que actúan en determinados momentos como aliados. También hay que mapear a los adversarios, personas con las que seguramente compartimos valores generales, valores fundantes de esta patria, pero que tienen otro proyecto para este país y que en el juego electoral, por supuesto, se presentan como opositores. Finalmente habrá que mapear a los enemigos, los que definitivamente juegan el juego de la antipatria. En general son grupos de personas, corporaciones, empresas, que no van a jugar abiertamente el juego de la democracia, no se van a presentar con un partido político, pero sí van a tratar de presionar e influenciar a la política. Generalmente a través de medios de comunicación, a través de grandes corporaciones, piensen ustedes cuántas ciudades, cuántas ciudades vale más lo que diga el presidente de una corporación muy fuerte del lugar antes que la voz del propio intendente. ¿Cuántas veces lo que dice un diario local vale más que lo que digan sus concejales? Allí vislumbremos quizás alguna fuerza enemiga. Y en ese sentido, este mapa nos va a ayudar sobre todo para tener conversaciones, para ver cuántos de esos adversarios en algún momento también pueden jugar con nosotros en el juego dinámico de la política. Porque además hay un enorme grupo de personas que no son ni aliados, ni adversarios, ni enemigos. Son personas que miran con indiferencia el juego de la política. Una indiferencia que no es casual. Es una indiferencia que fue construida a través de los medios de comunicación en el largo periodo del neoliberalismo para que esas personas justamente se corrieran de la pelea, del conflicto, de la propuesta política y para que el juego político quedara circunscripto a muy pocos actores. Está en nosotros la capacidad de mapearlos, de saber cuántos son esos indiferentes y cómo hacer, cómo seducirlos sin ir con una bandera muy fanática, muy dogmática que haga que ellos se sientan como individuos de participar con nosotros en el juego político. Si nosotros vamos con ideas cerradas y dogmáticas solo vamos a producir rechazos. Es mejor que esas personas puedan presentarnos sus dudas, sus comentarios, sus preguntas. Ellos tienen muchas preguntas que hacerles a la política porque por mucho tiempo le dijeron que la política era corrupta, era mala, no servía. Bueno, dijimos que esas personas puedan acercarse. Para todo esto sirve mapear a los actores.